Un homenaje para la tierra más linda del mundo Con gusto voy a cantarle a esta tierra que es tan bella Su bandera tres colores, sangre, cielo y su riqueza La belleza en sus mujeres, a los hombres en belleza La gente con su alegría sabe matar la tristeza Cuando vayas a Colombia, entonces tú entenderás Que todo lo que te digo no es mentira, es la verdad El mejor café del mundo en Colombia tomarás Y es donde esta hermosa cumbia, seguro tú bailarás ¡Colombia! ¡Huepa! Con gusto voy a cantarle a esta tierra que es tan bella Su bandera tres colores, sangre, cielo y su riqueza La belleza en sus mujeres, a los hombres en belleza La gente con su alegría sabe matar la tristeza Cuando vayas a Colombia, entonces tú entenderás Que todo lo que te digo no es mentira, es la verdad El mejor café del mundo en Colombia tomarás Y es donde esta hermosa cumbia, seguro tú bailarás ¡Huepa! ¡Voy para allá! Como yo te quiero ¡Colombia! ¡Ay que linda eres! ¡Colombia! Con tu hermosa cumbia ¡Colombia! Tus bellas mujeres ¡Colombia! Es un homenaje ¡Colombia! Que te brindo ahora ¡Colombia! Pues quien te visita ¡Colombia! De ti se enamora ¡Colombia! ¡Huepa! ¡Huepa! Pero que linda es Colombia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!